Todavía no recibimos las hebras oficiales, hicimos la invitación a través de la Secretaría de Turismo y también en el caso de las empresas. Muchas empresas a nivel global tienen estas bolsas de trabajo para la población LGBT o tienen programas de no discriminación. Y al final uno acaba viendo a todas las empresas con sus loguitos de alcohíris en junio y luego se les olvida. No es tratar de hacer un recoratorio, una campaña permanente para ello. Entonces, por eso invitamos también a la Secretaría de Economía para que les sea la invitación a algunos empresarios. Entonces, esa parte ya final todavía está en proceso. Ya se los haremos llegar ya con datos específicos y estarán los stands, por supuesto, de la Secretaría o de las empresas. Durante la semana aquí ya se podrán dar cuenta que... Pero la verdad es que ha habido buena recepción. O sea, sobre todo, por ejemplo, en Baquirico, que hay algunos de los eventos que van a la exposición y un concierto. Es decir, poco a poco la gente se ha involucrado, inclusive en los sectores privados o en los sectores sociales. Bueno, pues lo ven con cierto... El hecho de que se haga a través de la Secretaría de Cultura, pues lo ven de una manera donde se puede colaborar y donde se puede transitar. También en este aspecto, ¿les estarían también ayudando a los artistas de esta comunidad a empoderarse desde lo económico? Porque se lo digo, muchas veces no tienen contratos justos o no se les respetan sus derechos laborales. Por supuesto, pero evidentemente todos los artistas, los que participan en esta semana, pues están contratados, pagados, etc. Y la idea de tener ya un... Pues la relación con los artistas también nos permite, pues, que durante todo el año tengan trabajo, poder impulsar a los que son músicos, a los que tienen concertos, con otras actividades durante el año, independientemente de la semana. Y eso es importante. Precisamente para esto sirven también estas semanas, para que instituciones como la Secretaría puedan tener contacto. Porque a veces, quizá por la discriminación que existía antes, no se acercaban. Ya no se acercaban a la institución que decían, uy, no van a decir que no. Entonces estas semanas sirven para reconectar, pero también para que nosotros podamos trabajar en el futuro con otros talleres, en los centros culturales, con todo esto.